¡Vamos! ¡Gracias! 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 De la Itamira, de Drummond, de Andrade Tengo añoranza de la poética de Sancho Panza De los campos de amores y labranzas Tengo ilusiones entre motos y buses y camiones de los viernes con luna y horizontes no tengo ahora palomas de picada de Zamora neblinas de las sierras de la aurora me falta el vino de la sexta la vuelta del camino los sauces de picada de Quirino mas no me falta la canción mas humilde la mas alta la que como una liebre brusca salta y un verso de machado y una canción de Alfredo a cada lado para andar en la vida balanceado ni me falta el cuaderno donde juntar palabras en invierno porque naturalmente es cuando inverno y la esposa la amiga la que encontró amapulas entre hortigas y mis sueños perdidos entre mías y la esposa la amiga la que encontró amapulas entre hortigas y mis sueños perdidos entre mías y mis sueños y mis sueños perdidos entre mías y mis sueños perdidos entre mías muchas gracias un texto de Washington Menavides era este y con él les doy las buenas noches preciosa esta fiesta y contentísimo de estar aquí nuevamente la torre azul nos campaneaba pitaba un tren pitaba un tren puede guardarse su chatarra la bolsa vieja de papel a veces uno está frioso y escupe y él escupe y él tire la bolsa pronto amigo en el arroz o en el andén y váyase de la provincia que ya no hay nada más que hacer el mozo se quitó la boina tiró la plaza y el cibrés miró la torre golondrina volvió a mirarla de través y casi dijo un abrazo y casi dijo un oracio y casi se marchó del todo pero la bolsa y el corazón 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 Bueno, la canción que hicimos Con el... Flor poderosa Fue en verano Que tuvo un nacimiento Y fue en playa pascual Tarde encendida Pero aquello no fue Más que un momento Que le iba a suceder Toda la vida Baile el canto De aquel Que nunca supo Cuando vale el dolor De ser mestrado Con amores distintos En el mundo De los amores más En el alma Y más Las poderosas Dos nubes De combate Permanente Porque Que combatió Como la bruja Y en el aire De puros Consecuentes Y en el caso De aquel Que busca un alma Como persona Como persona Flor ardiente Vean su muerte Y valgan Sus talumas Las tres almas De cinco Más Vean su muerte Y valgan Sus palujeros Conocidos Como plazes De mía Virum Por la gallera se decidió el niacú Pues traía en las maletas un bonito tiro azul Por la gallera decidió ser el niacú Pues traía en las galleras un bonito tiro azul Pero una venta le trajo a Manzacú Cuando reelogió el atrón del roguero como luz Pero una venta le trajo a Manzacú Cuando reelogió el atrón del roguero como luz Las California hasta el cerro de Londú Caen bichos de muy lejos subasta del país a Manzacú Las California hasta el cerro de Londú Caen bichos de muy lejos subasta del país a Manzacú La venta le trajo a Manzacú Cuando reelogió el atrón del roguero como luz La venta le trajo a Manzacú La venta le trajo a Manzacú Cuando reela sizing acuerdo alto alto�?! La venta le trajo a Manzacú De muy le trao a Manzacú ¡Gracias!